Hola, soy Sara Viñas, óptica y optometrista y audióloga del Centro Ángel Óptico y hace un par de días os propusimos la idea de que nos hicieseis todas las cuestiones y dudas que tuvieseis al respecto sobre todo de la situación actual y en general de cualquier duda que os pudiera surgir. Voy a intentar responder de la manera más breve y clara posible para que no se haga muy pesado. Bueno, una de las preguntas es si podemos utilizar las lentillas mensuales más de un mes. Aclararos que la lente mensual está hecha para utilizarla 30 usos y una media de 8-9 horas. Eso quiere decir que si yo por ejemplo me las pongo un día y al día siguiente no me las pongo, no pasa nada porque teóricamente nos pasemos de los 30-31 días que tiene el mes. Pero sí que es verdad que es súper importante que para poder hacer esto mantengáis la limpieza a rajatabla. Estemos en situación de COVID o no. Los mayores problemas que puede haber con la lente de contacto son a raíz del tema de la limpieza. O sea, es fundamental tener una buena limpieza. Lavarnos bien las manos antes de ponernos las lentillas. Utilizar el líquido que os damos siempre con las lentillas para poder aclarar bien la lentilla. Cambiar el líquido todos los días. Por supuesto no mojar con agua la lentilla. Todo eso que os explicamos siempre cuando os entregamos la lentilla es fundamental. Pero ahora y siempre, ¿vale? Eso que quede bien claro. Luego otra pregunta que sí que nos han hecho varias veces es si podemos utilizar la lente de contacto ahora. No hay problema en que utilicéis la lentilla siempre y cuando, como he dicho antes, tengáis la limpieza adecuada, ¿vale? Por supuesto, si por ejemplo hay un paciente que ha estado enfermo de COVID y utiliza las lentillas, si son lentes mensuales, si son diarias, evidentemente las tiramos a diario. Pero si son mensuales, mi consejo es desecharlas. En el caso de que, por ejemplo, haya una persona que utilice lente rígida, que son lentillas que pueden llegar a durar un año, desinfectarlas bien y si tenéis cualquier duda sobre la desinfección, nosotras también podemos desinfectarlas aquí, ¿vale? Entonces, por esa parte que quede bien claro el tema de las lentillas. Bueno, luego hemos tenido también preguntas acerca de cuáles pueden ser los síntomas visuales que tenemos a raíz del COVID. Y sí que es verdad que, bueno, en general ahora estamos en una sociedad que, por suerte o por desgracia, utilizamos cada vez más los dispositivos móviles, las tablets, los ordenadores. Si algún paciente mío me está viendo, y sobre todo los niños, con este tema soy muy, muy pesada. Los niños deberían de abusar lo menos posible de las tablets, los móviles, etc. Porque están en desarrollo visual, ya haré una charla específica acerca del control de miopía, pero están en desarrollo visual y lo normal es que estuviesen ejercitando la visión de lejos y no excesivamente la de cerca, que ahora es cada vez más habitual. Bueno, a raíz de esto, ¿qué es lo que pasa en la situación de confinamiento? Pues que todo esto aumenta. Bien, por la necesidad que supone de que hay mucha gente que tiene que obligatoriamente teletrabajar, los niños reciben las clases de forma virtual a raíz, a través de los ordenadores, con lo cual pueden empezar a aumentar los signos y síntomas de lo que son los dispositivos. Pues la fatiga visual, el tema de la sequedad ocular, incluso dolores de cabeza, visión borrosa en lejos. ¿Por qué? Cuando estamos delante de un dispositivo móvil o de un ordenador, sobre todo, que será lo que más estemos utilizando, nuestra frecuencia de parpadeo disminuye muchísimo. Con lo cual, una persona que antes sufría de ojo seco, ahora se va a agravar mucho más, porque el número de horas de exposición al ordenador va a ser mucho mayor. Con lo cual, mi consejo es, aparte de echaros lágrima artificial, hay un consejo que me gusta mucho que he aprendido un curso y que creo que realmente funciona, y es poner dos post-it, uno en cada lateral del ordenador, uno que ponga parpadea y otro que ponga mira de lejos. Mirar de lejos, lo mismo, también, muy importante. ¿Qué pasa cuando estamos mucho tiempo en cerca? Y que estoy segura de que la mayor parte de vosotros lo habéis notado, esa sensación. Bueno, cuando nosotros estamos mucho tiempo de cerca, nuestro músculo del cristalino, que es el que se encarga de enfocar, está funcionando a tope. Es decir, es como si estuviéramos cargándolo de 40 kilos. Cuando nosotros llevamos tres horas delante del ordenador y queremos mirar de lejos, es como, buf, no veo. Es esa sensación de Dios, ¿qué me ha pasado? Bueno, eso pasa por el exceso de trabajo que hemos estado realizando en cerca. Entonces, es muy importante que después de, por ejemplo, una hora, media hora de uso del móvil, el ordenador o incluso si estamos mucho tiempo estudiando, miremos lo más lejos posible, que ahora es verdad que también estamos más limitados en ese aspecto, pero mirar por la ventana, darnos un paseo, una vuelta por casa, es fundamental para intentar disminuir esa fatiga visual, ¿vale? Y a mis niños, que saben que soy súper pesada con esto, pues lo mismo. Intentad, si los papás que estáis con los niños, que estáis ahora con los deberes en el ordenador, intentad que cada cierto tiempo descansen o que después de la actividad del ordenador de clase habitual, cambiar a otro tipo de actividad que no tengan que ponerse con el móvil, con la tablet, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, no quiero que se me alargue mucho. Sí que teníamos pensado hacer más vídeos, sobre todo enfocados más a tema, pues, yo había pensado en qué es el optometrista, porque creo que hay mucha gente que no tiene una idea clara o personalmente cuál es mi trabajo a nivel de terapia visual y demás. Y, bueno, a nivel de salud visual y patologías, pues, también habíamos pensado hacer otro tipo de vídeos y ahí entrarán otras preguntas que nos han hecho, ¿vale? Como no quiero eso que se alargue mucho el vídeo, espero que os sirva de gran ayuda este pequeño vídeo y, bueno, que os doy un saludo a todos, que espero que estéis todos bien y cualquier duda o cualquier tema que se os ocurra de cualquier cosa a nivel visual, podéis poner un comentario abajo del vídeo y lo tendremos en cuenta para elaborar otro vídeo. Ya os digo, perdón por la gente que no le haya podido contestar a las preguntas, pero no quiero que se alargue mucho para que no se haga muy pesado, ¿vale? Os veo en el siguiente vídeo, que os vaya bien y gracias.